... ... ... ... Con todas las compañeras del campo nacional nos encontramos en esta plaza que le llamamos la Plaza de Cristina en apoyo a ella para seguir trabajando. Acá estamos en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual que no es más que una medida de sintonía fina, de especialización de la lucha que venimos llevando adelante contra la trata abordándolas desde las diferentes aristas en este caso en particular desde la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en comprometerse con esta lucha y no publicar avisos que sirven para captar e introducir a mujeres y niñas en redes de trata de personas. Venimos a juntarnos en la plaza, como ustedes verán hay varios stands del INADI, del AFCA, del 114 que es la línea de violencia contra la mujer y la idea también es venir a refrescar un poco cuáles han sido las políticas públicas que se han implementado en estos 10 años que creemos nosotros que han sido una bandera que históricamente, o sea una lucha que ha tenido todas las mujeres digamos en la Argentina. Nos juntamos un poco para festejar todo lo que hemos conquistado que fue mucho en materia de género, de diversidad con los últimos gobiernos, con esta década ganada y también por aquellas cosas que faltan como la legalización del aborto y otras luchas que tienen que ver con el trabajo, con muchas cosas donde la mujer todavía está en una situación de desigualdad de género. Y estamos obviamente con la lucha por la legalización del aborto que yo creo que es un tema central y un eje de por lo menos de los encuentros que se vienen realizando. Somos parte del Frente Nacional y Popular de Mujeres que apoyamos al proyecto político que encabeza nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo hacemos como comunistas con una posición crítica, propositiva y ese es el espíritu con el que también hemos venido al Encuentro Nacional de Mujeres porque creemos que se ha avanzado mucho pero también todavía faltan muchos elementos de la agenda del movimiento de mujeres para profundizar y para avanzar. Queremos un aborto legal para todas, para que no siga habiendo abortos clandestinos y muertes de muchas mujeres, también por supuesto el tema de la no violencia que queremos seguir luchando por esto dado que en los últimos años venimos viendo muchos casos de femicidios. Uno de los grandes deudas es la legalización del aborto y la despenalización del aborto. Sabemos que ese es uno de los temas más complicados y bueno, las estrategias son muy diversas y creemos que profundizando el trabajo más político y territorial es que vamos a ir consiguiendo. También en la cercanía a nuestros representantes del Frente para la Victoria que ocupan lugares de poder, digamos, pero las dos cosas creemos que nos van a ir posibilitando este derecho todavía que no hemos conquistado. La UTE está participando de los movimientos de mujeres, ingresamos con el tema del aborto seguro legal y gratuito en el programa. Bueno, la UTE, que es parte de Cetera y de CTA, quedó posicionado en ese espacio porque tenemos conciencia de que este gobierno es el mejor posible para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Estamos armando plazas desde que estamos en este proyecto nacional y popular. Esto reivindicando un poco a Cristina, que la verdad que es nuestra presidenta coraje. Todos los derechos que hemos logrado creo que no estamos todavía totalmente satisfechas porque falta la legalización del aborto. Entonces estamos apuntando a eso. Aunque se avanzó en las leyes, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos mucho falta por hacer. Por un lado, la democratización de la justicia, que es uno de los puntos de agenda del gobierno de Cristina, es fundamental. Nosotros podemos tener ley de violencia de género, nosotros podemos tener ley de trata, pero si no hay un cambio al interior del poder judicial, ese es un núcleo duro y difícil de roer para producir los cambios que necesitamos para que las mujeres tengamos acceso real a la justicia. El otro punto que nos parece crucial es también, pero que mucho falta por hacer con las policías provinciales. Si nosotros no cambiamos el accionar de las policías provinciales, la inseguridad sigue empezando por casa. La inseguridad sigue empezando en la violencia doméstica.